Hoy, hoy García, un programa en serio. ¿Quiere decir que los demás no? No, no, no. No, más en serio todavía. Este programa te va a demostrar que las cosas cuando se toman en serio, de manera profesional, no tienen cómo salir mal. Y la primer seriedad, ¿puedo decir así? Sí, sí, sí. Y la primer seriedad está en la localidad de Sauceviejo. Allí, con 150 hectáreas. Se acaba de proyectar Los Domingos y ya se empezó a trabajar. Los Domingos es un barrio abierto que propone la firma Pilaí. Por eso te decimos que se está hablando de seriedad, porque muchísimos años lo respaldan. Y vamos a ver con la profesionalidad que se abordó esta urbanización. Para eso, Nancy entrevistó a la arquitecta Mariana Miranda para conocer detalles de ese proyecto. Y Jorge dialogó con Alba Mazó del Valle para ver los temas específicamente comerciales. Muy bien. Si querés un lote, quedate en este programa, porque lo vas a tener. Y hablando de trabajar en serio, me fui a entrevistar al arquitecto Ariel Sueiro, un especialista, un porteño especialista en sistemas constructivos no tradicionales. Y no te lo podés perder, García. Nos propone una diplomatura para quienes quieren aprender a construir en este sistema que se viene muy fuerte. Y seguimos hablando en serio. Y Nancy fue a entrevistar al arquitecto Walter Mesa, de Steelwork, un especialista en sistemas Steelframe. Pero nos calcula a nosotros, y ahí viene la seriedad, es el que calcula el sistema Steelframe en cifras interactivas. En la sección de costos, ellos mes a mes, nos hablan y nos dicen el costo de la construcción base para hacer bien las cosas. Y en esto de trabajar en serio, nos fuimos al barrio sur de la ciudad de Santa Fe a entrevistar al arquitecto Julio Cavallo, el presidente. ¿Por qué? ¿Qué pasa, García? Está bastante enojado. Cavallo, quedate con nosotros a ver el programa y entérate por qué. Enojadísimo, ¿eh? Bueno, después fue bajando la espumita. Vale. ¡Gracias!